¿Qué digo yo sobre el peatón o el caminar? Me han dicho todos los médicos cuando yo voy a consultas periódicas de un examen general que el caminar, el trotar o el hacer ejercicio es muy saludable. Compartir con la gente, con los amigos, ir a los parques, caminar, hacer ejercicio. Yo tengo 60 años exactamente y cuando veo de los médicos me dicen que tengo un buen estado físico. ¿Por qué? Y me preguntan, ¿por qué? ¿Vos qué haces? ¿Vos vas al gimnasio? Y yo les digo, no, solamente camino, todos los días camino. Y si el trabajo queda por allá a 8 cuadras, ¿yo por qué va a coger un transporte? La caminadita y aprende uno, conoce, comparte con mucha gente y disfruta el panorama.